Me voy a permitir presentar una investigación que se realizó con profesores de ahí del centro universitario, el maestro en ciencias Antonio Mora Santa Cruz, la doctora Adriana Bendaño López y el maestro en ciencias José Sánchez Martínez. El trabajo se llama composición química de titonia diversifolia de la familia Esterace y diversidad de usos en el medio rural. Tiene el siguiente contenido, una introducción breve, objetivos, materiales y métodos, resultados y discusión y conclusiones. La ganadería basa su alimentación principalmente en pastos, los cuales durante la época seca son escasos y de baja calidad. La abarcada estacionalidad hace que el forraje de baja calidad no sea aprovechado adecuadamente por los animales, por lo cual las especies arbustivas y arborias juegan un papel muy importante con el aporte de follaje y frutos para animales rumiantes principalmente. Se utilizan por su alto contenido de proteína. Dentro de las especies mayormente utilizadas tenemos leguminosas, entre ellas la leucena leucocéfala, que se han establecido bancos de proteína principalmente por su alto contenido de esta. También otra de las especies utilizadas es la Glyricidae sepium, también leguminosa, y podemos observar que es la época seca, sin embargo, el aporte de forraje fresco y de buena calidad pues es muy importante para la producción animal. Los frutos también juegan un papel importante en la época seca y están disponibles para alimento del ganado. Se han utilizado los frutos de muchas leguminosas como el vainillo, cenatomaria y el cascalote, cesalpinia acuariaria, ambas son leguminosas y se utilizan los frutos principalmente, pero en el caso del cascalote también se utiliza el follaje, incluso también para fauna silvestre. Otros frutos muy utilizados es el de la guásima, que es muy frecuente encontrarla en zonas de pastoreo, donde el animal aprovecha tanto el follaje como los frutos. Y el huastecomate, crescentialata, que pertenece a la familia Vignoneace, los frutos son el principal fuente de alimento en la época seca. Por lo cual, queremos presentar otras especies que en este caso no son leguminosas, sin embargo, también son importantes en la alimentación animal por su alto contenido de proteína, entre ellas es una arbustiva, y el objetivo fue evaluar la calidad nutritiva de titonia diversifolia, de tres diferentes localidades y diversidad de usos en el medio rural para ser introducida en sistemas silvopastorelles. Primeramente, se hizo una colecta en tres diferentes sitios, dos en el estado de Jalisco, el Tuito, el Cabo Corrientes, y las Agujas, municipios de Zapopan, y otro en Cuauhtémoc, en el estado de Colima. Los climas que predominan, por ejemplo, en Cuauhtémoc, es un cálido subhúmedo con lluvias en verano, una doble uno, y tanto en el Tuito como en Zapopan tenemos un clima semicálido subhúmedo. Las precipitaciones van de 1.000 a 1.200 milímetros al año, con temperaturas de 22 a 26 grados centígrados. Se realizó una prueba de la sobrevivencia de estacas, para lo cual se utilizaron material de Zapopan y del Tuito Jalisco. Coinsistió en tres tratamientos, el tratamiento 1 con una longitud de 20 a 26 centímetros, tratamiento 2 de 26 a 32 centímetros, y tratamiento 3 de 33 a 40 centímetros. Asimismo, se colectó material comestible, 500 gramos, que consistió en hojas y pesioles, para realizar análisis bromatológico y fracciones de fibra. Voy a hacer una pequeña descripción de la especie. Es una arbustiva de perenne o semiperenne, con una altura de 1.40 a 4 metros, hojas simples, alternas, pesioladas, de 7 a 20 centímetros de largo, y de 4 a 20 centímetros de ancho, de 3 a 5 lóbulos profundos, pedúnculos de la flor, de 4 a 20 centímetros de largo, con lígulas color amarillo, con naranjas, es lo que se ve más vistoso, de 3 a 6 centímetros de longitud, y corolas amarillas de 8 milímetros de longitud, que esas prácticamente son inconspicuas. Dentro de la prueba que se hizo de las estacas, podemos observar que, como habíamos mencionado, son tres tratamientos de diferentes longitudes y de dos localidades. Tenemos las agujas que corresponde a la A y el tuito corresponde a la B. Ahí podemos ver los comportamientos que tuvo. Y los brotes, generalmente todas las especies produjeron los brotes con longitudes variables. Sin embargo, ya en la sobrevivencia podemos observar que únicamente los tratamientos T1 y T2 tuvieron una buena sobrevivencia, destacándose el tratamiento T1 del tuito, que consistió en una longitud de 20 a 26 centímetros. Los diámetros de todas las estacas eran variables. Dentro del análisis bromatológico del material comestible, vamos a destacar principalmente contenido de materia seca, que a excepción de Zapopan, Jalisco, que tuvo una menor cantidad de materia seca, 21.96%, generalmente oscila arriba del 98% en los otros dos sitios de muestreo. Y en cuanto al contenido de proteína cruda, podemos destacar el alto contenido, que aún sin ser una especie leguminosa, oscila de 18.42 hasta 31.54%. Un muy alto contenido de proteína, que la hace una especie atractiva como forrajera. También vamos a resaltar los contenidos de fibra. En el caso de fibra detergente neutro, entre menor sea el valor, esto nos quiere decir que el forraje es altamente digestible. Entonces podemos observar que el contenido de fibra oscila entre 30.81, el más bajo, hasta 34.08. Esto nos indica que las digestibilidades pues están cercanas al 70%. Fibra detergente ácido, pues también vemos bajos contenidos, que oscilan de 22.48 a 31.69%. Y bueno, los demás contenidos, tanto de lignina celulosa, pues ahí se presentan en el cuadro. Dado que esta especie se ha distribuido en varios países del mundo, sobre todo países tropicales, podemos observar que tiene una gran diversidad de usos, por eso la hace muy atractiva, ya sea para incorporación a las compostas o como abono verde para otros cultivos. Dentro de los principales usos, podemos observar que se utiliza como insecticida, principalmente en África. En Colombia la han trabajado mucho, sobre todo en SIPAP, es un centro de investigación, donde la han asociado con otras especies arbóreas, como la leucaena y la guásima, en sistemas silvopastoriles intensivos, por su alto contenido de proteína. También la utilizan alrededor de los apiarios, dado su alta cantidad de néctar, que es muy útil también para la apicultura. En Costa Rica, su principal uso lo han hecho como georadera de suelo y también como forrajera. En Cuba también se han hecho muchos trabajos, sobre todo en el Instituto de Ciencia Animal y en el Centro Experimental Indio Atuey, en Matanzas, Cuba, y la utilizan principalmente como forrajera, pero también para control de parásitos, principalmente para ganado bovino. En Filipinas la utilizan como abono y mejoradora del suelo y también como una especie forrajera. En Guatemala su principal uso es medicinal. En México, dentro de la literatura, se reporta principalmente su uso apícola y como medicinal. En Kenia, abono y mejoradora del suelo y en Venezuela como medicinal. Como los principales usos que se observan es el medicinal y el forrajero, pues vamos a destacar dentro del uso medicinal cuáles son las principales enfermedades que de alguna manera utilizan esta planta para controlar esas enfermedades, como son la diabetes, malaria, mordedura de víbora, úlcera, gástrica, rubiola y heridas. Las partes utilizadas de la planta van desde hojas y raíces principalmente, que es donde presenta los metabolitos secundarios que contribuyen a controlar estas enfermedades. Y los países donde mayor se utiliza pues es de Costa Rica, República del Congo, Kenia, Nigeria, Uganda, México y Venezuela. Ahí podemos observar pues las citas donde hacen referencia la utilización que tienen con el fin medicinal. En México se han hecho trabajos principalmente en Oaxaca de estudios etnobotánicos por estos autores que se citan ahí donde señalan pues que se ha utilizado contra la malaria. En India también las hojas tostadas se han utilizado para problemas dermatológicos y heridas. Entonces vemos que tiene también una diversidad de usos en el aspecto medicinal. Y como señalaba pues las partes más utilizadas son principalmente hojas y raíces. También se hizo una revisión en los cervarios tanto el MEXU de la Universidad Autónoma de México como el JAL del Instituto de Ecología en Jalapa donde podemos observar algunos estados donde aparecieron colectas de esta especie y esto no quiere decir que no se encuentre en alguna otra parte de nuestro país. Sin embargo probablemente no se ha colectado. Recibe diferentes nombres dependiendo el lugar desde Margarita, Suncac, Tacote, Cárnica, le llaman también Mano de León, Amargosa. Y también vemos que presenta diferente hábitat donde esta fue colectada desde Acaual que son sitios de descanso después de haber practicado la agricultura y también la reportan sobre en Campecho en selvas medianas superenifólias. En Chihuahua la colectaron en un bosque de encino. También es muy frecuente su uso en forma ruderal. Está reportada en Colima. Y en Jalisco la tenemos desde huertos caseros, selvas medianas caducifólias, bosques de pino, selvas medianas superenifólias, selvas medianas superenifólias y bosques mesófilos de montaña. En Oaxaca se colectó bosques de encino y ruderal. En Tabasco, huertos caseros y selvas medianas subcaducifólias. Y lo que es Veracruz, podemos observar una diversidad de hábitats desde selvas altas superenifólias, acauales, encafetales, en bosques de encino y en bosques mesófilos de montaña. También los rangos altitudinales, la literatura lo reportan desde cero hasta 2.500 metros. Sin embargo, las colectas de herbario aquí muestran que se colectaron desde 10 hasta 2.190 metros de altitud. Los usos predomina el ornamental y también el medicinal solamente en Veracruz y Yucatán se resalta también su uso corrajero. Aquí podemos observar los tipos de hábitats donde crece y titonea de bercefolia. Probablemente, a lo mejor, es una especie introducida en lo que son selvas medianas subcaducifólias, selvas bajas caducifólias, bosques de encino y bosques mesófilos de montaña. De acuerdo a los resultados, esta especie, tanto por su calidad nutritiva, su amplia distribución y su diversidad de usos, es una opción viable para ser utilizada en sistemas intensivos de producción animal, tanto en zonas tropicales como zonas templadas. Gracias. 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 Gracias.